¿Dónde puedo abrir? ¿Están abriendo? ¿O no? Me voy a quedar aquí un poco... He abierto. ¿Cómo va, Verdes? Ah, que alas a mí, eh. No, no lo he visto. Hay uno en rojas. Tengo un príncipe. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Está muerto. Está muerto el Jägger, ¿vale? Otro más muerto. Solo queda el de bomba, creo. Hay uno del 3DV, creo. Hay que arca en la puerta, Candy. Maverick para abajo. Tienen K8. Por lo tanto, quiero Twitch. Y ya. No, quiero back. Buah, puta de él. Las nuevas skins, ¿cuáles? ¿Las de los Brawpacks? La gente está demasiado... Está fuerte, ¿no? A ver, al final es lo de siempre. La ronda la deciden las hostias que pegues, ¿no? Pero... Ya, pero claro. Si de repente piensas que van a ir a un lado y luego te cambian a otro lado y no llevabas Bridges... Ahora te lo cambio, digas tú. Está abierta la ventana. . ¡Joder! ¡Pовать! Previa del número 15. Hay un tío que está el de taquillas. Cambiando la... La sumi. Voy. Voy de a traquillas, ¿eh? L muy bien, ¿no saco yo ahora? Puerta de submarino Puerta de punto No veo al de taquillas Le fallo Ok, Eli Viendo 360p Qué buena Lo que te digo es que eso favorece a los atacantes muchas veces Voy a dronar Mira la cámara de esto Te tiro C4 Ahí debe estar por el pin 2 aprox Hay que hacer dos cosas El panel interrumpado Un punto DP Se ha ido A En la puerta doble ¿Y los otros dos chicos? Estarán arriba Una amarilla azul en submarino El Vigil también Oh, el Vigil arriba Vale, dos por lo menos Pues nada, tanquean eh Obviamente Hay que rotar por el otro lado Tío Siempre lo he roto mal Hay que rotar por el otro lado Mejor Ah, hostia La que acabo de equilibrar No, Nico Es que le doy un asco, tío Porque es que le tengo ya Para darle, tío Que alquiri es como jugar con uno menos Prefiero abrir el stream que hacer la tarea No me extraña Por abajo del todo, tío No importa Qué mal se escucha este juego, tío Pensaba que venía entrando por arriba Y estaba subiendo todas las escaleras Candy, abre Creo que han subido arriba del todo, además Muerto el de las escaleras Arriba del todo, ahí no Yo hice educación infantil Y hice bachillerato científico O sea, yo soy retrasado Yo he hecho todo al revés Porque el bachillerato que puntúa bien Es el de letras Bueno, o el de mixtas Para educación infantil Bueno, magisterio de infantes Y yo fui por ciencias Que era de los pocos normales Que fue por ciencias Que bueno, me vino bien Porque luego había biología en la carrera Es que no entiendo nada O sea, pierden letras Y luego había biología en la carrera No sé No sé si es Printer, go printer Y luego hice también informática Pero lo dejé Yo qué sé Ah, se hace overkill Mira la melusi Tío, mírala Que está por ahí perdida Igual tiene solo la escalera Madre Oh, tío Nah, está Tío, este 4 Candy Me cago en la puta Espera El que han detectado Ve Esos de que están amarillas Lo más seguro Espérate, main Tengo cámara Vale, está bajando main No sé si jugar agresivo Con la escopeta Sí, está bajando Vale, se la lleva puesta Se sube Cuidado amarillas Vale Va a rotar Amarilla Amarilla Matáis Matáis Esto es lo que yo quería Ah, te cambio el sitio Inside Inside Joder Esto es jugada de De platino 16 ¿Eh? Solo 16 Bueno, tío ¿Cómo le vas a poder? ¿Cómo le vas a poder? Sí, 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 sí Sí, sí Esto es jugada de platino 16 ¿Tú Nico estás jugando? No, no estás jugando ahora agresivo No, no, mira Digo, si hacen el rappel ese de antes Lo mato yo No, no, guardas Perdón, no, no, lo estás jugando Voy a entrar por abajo por más de la mitad Abre Maverick, good night No Se rie Me ha servido la fami para salvarme El hermano de maestro Que más se ve la sangre en la mirilla Yo creo que no está bien programado esto No han visto Voy a entrar por aquí Si has droneado y has visto que no hay nadie No me hagas perder el tiempo Ahí, ya viene Así me gusta Que drone es mal Ya has matado a este Bueno, es que no me compensa Impresora, impresora No, he volado Sí, está haciendo la croqueta Está haciendo la croqueta Tendría que ser colado impresora ese Imagínate Qué perro No, hay otro, está tumbado en la calle Si tiraste cuatro arriba de escaleras Te lo llevas Ya, Candy No No, nada, ya no Ah, tío, que le hice el lío Estoy solo aquí, eh, la verdad Hay un drone en la puerta del baño, Candy Si te lo quieres quitar, vale Aprovecha Sí, 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 lo puedes romper, chill Cuidado exterior, maestro Amarillas exterior No, amarillas está, Nico, ¿no? Ah, exterior de amarillas Está dentro, está dentro, eh De amarillas Abre el techo, si no, Nico Bueno, no, eh No, me lo sabía, tío Printer Estoy no muy injuro Muy injuro Se nota el macro, qué macro A mí el sonido del juego me da guay, chicos Corta main stairs Tengo yo stairs, eh Están droneando baño He entrado junto por el otro lado Joder, que un lucky porque ha entrado solo, tío Es que viene la peña de pie corriendo, tío Y no se les oye Creo que se puede... Se puede entrar en... En taquillas, creo Sí, he matado el de baño, espera ¿Has matado el de baño? Pues sí, sí, sí Se puede entrar porque hay un castle aquí, tío Vale, a ver, estoy viendo uno punto, el caída y encerra en punto Fabián, muchas gracias por esos tres meses Tienen tapado, punto, eh No tienen ropa, sí No han tirado C4, C4 Hay uno en buzos Hola, hay uno en... en side, Nico Pero hay un C4 en la puerta Tanta para la puerta doble, eh Pero hay un C4 en la puerta, eh Aquí, está ahí Hay dos, uno en cada bomba, ¿vale? Han abierto la puerta No lo mataste, tío Si tiráis una piña ahí al C4 Eh, tiro yo Cuidado, maestro Bueno Vaya Escaleras, escaleras Muerto, muerto He tirado mal la granada, creo Vale, voy yo primero Cuidado, no me matéis, eh No me matéis Cuidado, hay uno ahí, eh Bueno, chicos Qué pistad más rara, tío Han cerrado la puerta doble Me imagino... Muchas gracias Fabián, tío Por los tres meses Chicos Quédate los he extrañido No me matéis Tienes a la puerta No voy a caer Yo voy a caer Tienes ahí No quiero että No quiero que quede Le he ubican Si, es que la que va a pasar ¡No! No quiero que quede En la puerta No quiero que quede El C4 Y estoy Tendría que haber quitado esto también. Ventana de baño. ¿Dónde? Está fuera, está fuera la ventana. Le van a pusear la derecha de Candy. El Candy está bastante solo, ¿eh? Vale, voy, voy. Tengo la ventana de baño, por si yo entro le pongo el cobertazo. ¿Puedes coger la cámara de L? Es una piña, es una piña. Vale, me tiran piña. ¿La cámara de L, maestro? Sí. Hay uno en el escalero. Baja uno, punto. En ping, en ping tres. ¿Se abre? ¿Se abre? Estoy en la mierda. En ventana de cajeros. Vale. Muerto ese. ¿Hadrana en submarino? Vale, voy, punto. Menos mal. A lo mejor compensa bloquear las puertas de otro poco, ¿no? Eran dos con una kill, ¿eh? No me quedan más, ¿eh? Vale, yo estoy en baño. Yo me quedo en baño. Que el pasillo luego lo tengo, ¿eh? Si vosotros mirad la amarilla. Se han bajado un drone desde la marina. Ahora pillo el mozzi. Vale, voy a dejar mi escalear también. Puerta. Ay, hostia, me entra. Me la pega. Entra, tío, este Ace, macho. Ha entrado ahí tras de ti, ¿eh? Pero, joder. Que me entra a mí sin miedo. Madre mía. Dos veces igual el puto Ace, tío. Qué suerte tiene ese señor, tío. No, no, no.